La responsabilidad, el que tiene más responsabilidad, tiene que asumir la mayor responsabilidad, ¿no es cierto? Pero la sociedad tiene una sola responsabilidad que la del voto. Yo no hablo... ¿Cuál es la otra responsabilidad? Yo no hablo... Sí, sí, te voy a decir. Yo no hablo de un gobierno, porque si no, yo no quiero personalizar ni tampoco partidizar la cuestión, porque si no, por eso voy a conceptualizar. Si no retrocedemos. Exactamente, voy a conceptualizar. Y entonces no me refiero a este gobierno, sino que me refiero a los estamentos del Estado. Mayor responsabilidad tiene el Estado Nacional, le sigue el Provincial, le sigue el Municipal, le siguen varias organizaciones empresarias, de trabajadores, etc., y termina en el seno de la sociedad. Porque todos están esperando a ver que el Estado le solucione el problema. Y en los lugares donde se ha solucionado el problema, es justamente, el primer lugar fue en Nueva York, donde hay participación de la ciudadanía orgánica y democrática, para colaborar, formando los Consejos Comunitarios de Seguridad, que date cuenta vos, Estados Unidos, no recuerdo si tiene, yo estuve en Nueva York, 76 o 78 precintos, que sería el equivalente a la seccionalidad nuestra, y tiene 76 o 78 Consejos Comunitarios de Seguridad, donde la gente va y colabora. Vos me decís, pero, para criticar, somos bárbaros. Nosotros si no construimos una participación comunitaria, que haga dos cosas, el control social de quienes tienen que administrar justicia, de lo que tienen que prevenir, disuadir y reprimir, ¿no es cierto? Y tomar estos problemas de los delitos complejos...